Es igualito que comer col o sinonabo, comer acelga, es igualito Mentira Hola, hola mis queridos amiguitos, bienvenido a un nuevo video Ya saben con quien, con la señora Marianita El día de hoy voy a hacer una sopita de caigo Y bueno verán, les voy a contar que yo estos días he pasado mal He estado con dolor de la barriguita, he estado con, no sé, como que me dio peso No sé qué pasaría, pero ya fui donde el doctor y mucho me mandó recomendando Que me coma sopitas de verduras, que no coma nada de fritos, nada de otras cosas Sino solo sopitas de verduras, dijo que coma por 15 días Y así es que eso estoy comiendo y me acordé que aquí en mi casita Ella sabe hacer muchas guichas ahí encima del tumbado, sabe hacer Como zambito sabe cargar Y a mí como me gusta, me encanta, porque yo desde niña, mis padres también sabían comer Mi mamá ponía el arrocito de cebada En cualquier sopita ella ponía como que fuera una colcita Como que fuera una selguita, así comía Y entonces yo también como estoy comiendo así sopitas de verduras Yo también me voy a hacer res Y no sé cómo también coger ella, si es que acompañen porque está encima, está Y la casita está viejita, no sé, me caeré, no me caeré, no sé, pero así es que acompaña Vean nomás está encima, está como también cogeré y la casa tan está viejita Ahora con todo se iré postar, postar cogiendo la Creo que voy a caer para allá, no sé, pero voy a ver un por si acaso Ya no vale mil más que dosis, pues quiero medir cogiendo Vean nomás aquí está, vean, aquí sabe reventar, así sabe reventar, ve Eso tiene una cosa que revienta, verán, 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 verán Así ve, así sabe reventar, ahí toca coger así Ir en la casa a lavar, sacar la manito, una manito tiene ahí Ay, por golosa de aquí, por qué voy a traer Vean nomás ya bajé, ya bajé, no ve que la casita está bien Está peligroso de estar ahí encima Asustada bajé, pero vean, ahí está enterito, está a ese lado Todavía está bastante, sino que me da miedo de caer Y no tengo escalera también para subir por ese lado Pero bueno, otro día de venir a coger todavía quedan tiernitos, bastantes Vean, así queda, ve, uy, enterito está, ve, tiernito Ve, otro día de venir a coger para hacer ensalada con arroz O para hacer frito, no sé, pero para alguna cosa Porque para muchas cosas mi mamá sabía ocupar bastante Ahora nomás que la juventud de ahora no quiere comer sopitas así Haciendo verduras de cualquier cosita No quieren comer solo arroz, solo arroz quieren Sino que yo también como estoy malita estoy comiendo sopitas, sopitas Y por eso yo también voy a, estoy haciendo eso Por eso vine a hacer, de llevar, para hacer más sopitas Y así es que vean, ya tengo aquí este poquito Y así es que vamos nomás a la casa a lavar Ya voy a llevar un poquito de acelga también Para poner, mezclando con acelguita, con achotito Para, con achote, digo achote, ya se llama Y me confundo con achote Pero ya digo achote, ya se llama Y voy a llevar acelga también ya para poner mi sopita Vean, aquí tengo una acelguita Vean que ya está, algunas matitas ya están maduras Algunitas están buenas, pero así toca nomás llevar las hojitas Vean, aquí está, vean, así se utiliza las hojitas Vean, y así, vean Aquí basta ya para la sopita Basta con la acelguita Y hasta basta, esto nomás decir Vamos ya a preparar ya la sopita Bueno, vean, ya llegué a la casa Ahora voy a lavar Vean, aquí está de lavar Así, bien lavadito A pesar que no está nada, vean Ahí está la acelga, ahora voy a lavarla Tiene unos espinitos Mi mamá sabía decir que eso es de comer como la guagra singa Porque en la guagra singa sabe haber unos cachitas Cachas saben decir, aquí es de espinitos En quichua se llama cachas A los de espinitos Como espinitos tienen Pero ya cocinando ya no, ya no espina, nada Ya vean, aquí estoy lavando Y también llaman Este, este, este granito también saben decir Caigua saben decir Más antes sabíamos nombrar Nombrar por donde quiera, ¿no es cierto? Ahora todo es reformado Ahora ya no vale nomás decir Como estaba diciendo que se llama otro nombre Pero también es caigua Y así es que, bueno, los antiguos Mis abuelitos sabían decir así en esa palabra Pero ahora ya es todo como el país Ya reformó hace muchos años Y tiene otro nombre Si decimos ese nombre que estaba diciendo Ya es como decir una mala palabra Ahora vamos a conocer de caigua Ya estoy acabando de lavar también Ya para ir a preparar Y bueno, vean, aquí tengo todos los ingredientes De hacer la sopita de caigua Vean, aquí está primerito El caigua La selga El pollito Cebollita Zanahoria Papitas Aquí está el orégano Y la salsita Y por último está el culantito Y así es que ya tengo todo, todo listo Ahora sí voy a parar mi ollito Para vender mi fogoncito Y a preparar Vean nomás mi fogoncito ya está prendido Ahora sí voy a poner la zanahoria Porque es más durito para cocinarse Y entonces voy a poner que estésse cocinando Y un poquito de arroz Unas dos cucharitas de arroz Se baja y ya Y así es que ahora estoy con el niñecito también aquí Está gateando y está por ahí andando Él también Ah, hola dile Aquí vamos a estar sentados Cocinando la sopa Me pararás este duro ahí Verás, no me caes Ya voy a poner el pollito también Vean aquí está el pollito Que se cocine Ahí voy a poner la salsita La ajito también Habrá, no habrá No me he olvidado de venir comprando Aquí está la salsita Mientras que se cocina la zanahoria El pollito Voy a alistar ya la selga La cebollita Voy a tener listo ya Para poner nomás más lollito Ya las papitas Todo Y aquí está la caigua Ya para poner Porque esto también es suavito No es duro Se ponen más Casi igual de la selga Tocó cargar también a mi nietito Porque estaba llorando por ahí por el piso Por eso tocó cargar la fiesta Sí, porque eres un chillón Y aquí estamos picando ya la cebollita Para poner Tener listito ya Cuando ya esté la zanahoria Para poner papitas La caigua y la selga A mi nietito también le voy a dar la sopita Porque eso es de dar a los niños también ¿No es cierto? ¿Vas a comer conmigo o no? No sé Dice Ya vean Aquí tengo arrocito de cebada Yo sé poner así Pongo una cucharita o dos Según viendo cuánto es Con eso ya está Ya se hace como una coladita Porque si se pone el arroz de cebada Igual que la zanahoria Se cocina mucho Por eso yo no sé poner Casi igual de la zanahoria Sino cuando ya voy a poner las papitas La selga Así cualquier cosita Ahí se pone yo Y así es que ahora sí Ya voy a poner ya las cositas Ya Primero voy a poner la selga Aquí está Ya lavadita Ya vieron ustedes que ya lavé Aquí está Vean La selga Ahí voy a poner el caigua Aquí está Vean la caigua Es igualito que la Igualito que la selga Mismo se cocina No es ni muy duro Ni muy suave Vean Aquí está Ya lavadita Igual vean Así Se utiliza también Para hacer ensaladita Se utiliza también Para hacer un frito Con cebollita Con ajito Ahí haciendo un refrito Se le pone también Ya cocinando aparte También se le pone Y se hace como menestra Para comer con arroz También es Vean ya está Ya ahorita Sí ya está la sopa Ya ahorita voy a poner Ya el colantito Y el orégano Y ya está la sopita Ustedes tan así hagan No estén viendo Que por ahí Está botadito La caigua Porque eso sienta Nomás Eso sienta En donde sea Sabe sentar la caigua No es preciso De estar rafanando Ni teniendo planta Nada por ahí Como las pepitas Se riegan Sabe nomás sentar Y si es que ustedes También así hagan No estén solo dando Arroz 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 con huevito Nomás Nada más Solo den Tienen sopita También de verduras Sopitas De todas Pues las verduritas De acelga De brócoli De todas las verduritas De espinaca Así como yo hago Vean Con dos cucharitas De arrocito De cebada Ahí le puse La caigua Ahí puse La acelga Vean Puse zanahoria Todito Vean Que salió Bien rico Y así es que Ahí voy a buscar No sé Quien querrá comer O no querrán Mismo No sé O harán valer No sé Mi sopita Y bueno Vean Ya está aquí Mis clientes Y así es que Aquí está La sopita De caigua Que hice Vean Aquí está Más antes Era otro nombre Pero era Parecido A una mala palabra Pero ahora Como ya todo Es reformado Es ahorita Se ha llamado Caigua Se llama Caigua Pero más antes Sabíamos decirlo De otra manera Y así es que Prueben Para ver Que tal Está Toma Esta comidita Sirve para los malitos Que están malitos De cualquier cosa Están malitos Y entonces Eso sirve Esta comidita Por usted mismo Por eso Para mí mismo Es igualito Que comer col O sinonabo O comer acelga Es igualito Mentira Este sabe más rico Ah no sé Yo porque estoy Con la boca Media malita Como soy Este sabe más rico Y por eso Seré que estoy probando Así Pero así Me mandó El doctor A comer Y aquí Tienen que comer Lo que yo cocino Todos Si hago arroz Todo Si hago sopa Todo Por eso Le hice Para todo Frito Sabemos comer Con arroz Esa era la comida Es más con arroz Así de igual Vean como están comiendo Yo también estoy comiendo Todito Les ha gustado Porque como dice mi hijo No he hecho nomás Sino que ahora Porque estoy malita Estuve haciendo De otras verduritas También Y ahora me pongo A hacer la sopita De caigo Vean Mi hijo también Está medio malito Está él también Solo ellos Nomás están sanitos Y así es que bueno Ojalá Que tal está Pues cierto Que tal está Como está Que tal están comiendo Está rico No está rico Está bueno Está un caldito Para los malditos No si está bueno Este es 100% nutritivo También está rico Para mí No sé cómo dijo Que se llama Y yo primera vez Escucho eso Pero está rico Aquí el bebé También está comiendo Bueno está delicioso A los años Que me ha preparado Mi mamá Más tanto así Arroz también Con esto Con la caiba frita También era rico Así es que otro día Dice que nos va a hacer Así también Así es que a los años Que es algo natural Algo nutritivo Con eso nomás Hemos criado Y bueno vean Así dice que les ha gustado Y a mi hijo Al de menos Como cuando eran pequeños Ellos sabían A ver Y ellos ya venían Nomás traiendo en sus bolsitos Venían traiendo Decían Mami Encontramos esto Que se llamaba otro nombre Pero ahora ha sido Caigua Y entonces venimos Traiendo mami Prepararemos Haremos Sabían decir Y todos hacíamos Como yo era sola Y ellos nomás Mis hijos Así al vuelo Sentadito en el cojón Sabíamos Uno saca las manitos Las pepitas Y rápido Sabíamos preparar Y bueno Ojalá les haya gustado Este videíto Que Diosito les bendiga Les cuiden Donde quiera que estés De donde quiera Que nos estén viendo Que Diosito les bendiga Mucho mucho a ustedes Chau 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 Chau